Estamos con Mi Gente es Noticia. Seguimos conociendo el camino que poco a poco Median Vargas ha ido cultivando como velocista y ganadora de varias medallas a tan solo sus 20 años de edad. Nos fuimos hasta Petare para hablar con sus familiares. Sus hermanos Carelis y Gabriel nos comentan momentos vividos entre ellos y cómo visualizan a su hermana mayor. ¿Cómo ha sido compartir con tu hermana, que es un atleta y ha representado a Venezuela y ha brillado con su trabajo como deportista? Bueno, se siente bien porque mi hermana es la más reconocida aquí en el barrio. ¿Qué dicen las personas de ella? Que es una campeona, una atleta magnífica. ¿Cómo ves el futuro de tu hermana haciendo este trabajo que ella hace? Bien, como una estrella. La veo como una estrella logrando lo que ella quiere. ¿Tú crees que Median ha podido ser un ícono en este barrio 24 de Julio y ha sido un espejo para la juventud en este barrio? Sí, más bien un día le ofrecieron un reconocimiento en el campo de la mejor atleta y representante del barrio 24 de Julio. ¿Es que eso es un orgullo para ti como hermana de ella? Sí, es un orgullo para mí ser hermana de Median Vargas. Ahora, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes para que no se vayan por el mal camino y puedan cumplir sus sueños, sus metas y ser un orgullo para nuestro país? Bueno, les digo que desenfoquen en sus estudios, en una carrera mejor, todo eso. Lo mejor es el estudio. ¿Cómo ha sido para ti ver a tu hermana haciendo ese deporte? Motivación me ha dado mucha motivación. Ahorita también estoy entrenando eso y de verdad que verla, ella entrenar, me inspira a mí mismo a ir más adelante en esto también. El que sea un ícono para mí dentro del deporte, yo creo que me anima mucho a irme más hacia adelante. ¿Qué cosas ha demostrado ella para ella lograr lo que quiere? ¿Qué cosas ha tenido que hacer? Tener paciencia, perseverancia. Lo que se tiene que tener en el deporte, que no todo llega rápidamente, no todo llega desde el principio. Me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes, a la juventud, para que hagan este trabajo que están haciendo tu hermana, tú, en hacer deporte, en querer cumplir los sueños, cumplir las metas y salir adelante. Que sean pacientes, no todo llega a su momento, a su debido momento llegarán los logros, como está pasando ahorita con Median. Que sean, que perseveren mucho, que estén conscientes de que el deporte es algo que no te va a llegar el día siguiente. Su entrenador, Douglas Marcano, ha sido una pieza elemental para la carrera de este atleta. Trabajan en conjunto, y eso ha conllevado a alcanzar varios logros para Median. Median la conozco en el año 2006, en el Gustavo Herrera. En ese momento ingresa allá a estudiar, y entra en la parte de atletismo. Bueno, comienza sus primeros pasos con el profesor Osvaldo Lucena. Luego, a posterior, me he asignado para yo desarrollarla en el área de velocidad y valla. Y ahí comienza el trabajo con Median. Digamos que fue un trabajo, o fue un inicio paulatino, progresivo, poco a poco, irla desarrollando en su actividad, en este caso, irla incorporando, irla desarrollando algunos elementos a esa corta edad, como es de los 12 años. Y bueno, comienza sus primeras competencias a nivel escolar, básicamente. Es el momento donde conozco o tengo contacto directamente con Median. ¿Cómo ha visto usted su evolución? ¿Cómo ha visto en ella el trabajo que usted le ha enseñado durante todo este tiempo? Mira, la evolución de Median ha sido progresiva, ¿ok? En una forma que hemos ido trazándonos objetivos a corto, a mediano y, por supuesto, a largo plazo. Hemos ya, de esos objetivos, hemos cubierto varias expectativas. Hemos superado, en algunos casos, en algunas competencias, lo que esperábamos, tanto en posición como en marca técnica. Y eso nos ha llenado de bastante satisfacción al poder ver que vamos trabajando y nos está dando un resultado esperado y, como te dije, en algunos momentos sobrepasa nuestra expectativa. Y eso, de verdad, ha sido bastante gratificante. Recientemente, ella ganó una medalla de oro y de plata en los Juegos Centroamericanos. ¿Cuál es la satisfacción que usted siente como su entrenador de ver a un atleta tan joven, con solo 20 años, y que la conoce desde hace mucho tiempo, y ver la evolución que ha tenido durante este tiempo? Mira, es una satisfacción grande, ya que es un sacrificio, como te estaba diciendo, de ambas partes. Es un proceso largo, un proceso casi de ocho años, y que se materializa en estos instantes, donde tú te dices como profesional, como entrenador, que estás trabajando en pro de un objetivo y que lo estás alcanzando. Esto, de verdad, que satisface al poder observarla, por lo menos por los medios de comunicación, al ver sus carreras, al poderlas ver en algún momento, y decir, conchale, eso es un trabajo de año, un esfuerzo. Y al regreso venimos con más de Mi Gente es Noticia, con la historia de Nedia Ambarga, desde aquí, de la pista de atletismo, en el Pedagógico de Caracas. Si usted desea comunicarse con nuestro equipo de producción, le invitamos a que pueda contactarnos a través de nuestro número que ve en pantalla, 0414-731-2803, o en nuestro correo electrónico, migentesnoticia, arroba-vlo-edición.com. No se retire, ya regresamos con más. Verdaderamente creo que la humildad. Soy bastante humilde, me gusta compartir bastante con mis compañeros, mi compañero es aquí en la pista, mi compañero es de la selección nacional. Mi gente, mi gente es noticia, mi gente es noticia.